Me agrada como me mira. Él no es como los otros. Ten cuidado, Pati. Mira que en tu profesión el amor es imposible. ¿Quién está hablando de amor? No sé. Es que nunca te había visto esa cara. Al único que tienes que extrañar es al patrón. Mira que ya mandó a decir que quiere pasar la noche contigo. ¿Emilio Valverde? No creo que nadie extrañe a un desgraciado como ese. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, socio. Me pregunto, ¿qué se siente ser el dueño de todas estas mujeres? Lo mismo que un semental. Aquí tengo a mis yeguas favoritas. Y ahora voy a anexar una nueva cuadra, pero pura sangre. Es una pena que Ignacio del Junco haya muerto. Pero negocios son negocios. Por mi nueva inversión. Nuestra. Nuestra inversión, Emilio. No olvides que la cuadra de Ignacio será tuya y mía. En eso quedamos partes iguales. Eso lo tengo muy claro, socio. Tan claro que cuando quieras montar otra yegua que no sea la que tienes, esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Precisamente de eso te quiero platicar. Sofía está metiendo la nariz donde no debe. Y quiero, quiero darle una lección de vida, calmarle esos nervios. Necesito que me eches una mano, Emilio. Callitana del Junco, ¿la dueña de esta casa? La bruja esa, ¿por qué tenía que comprarla? Está claro, mamá. Para dejarlos en la calle y vengarse por lo que Alma le hizo. Mi hermana no les hizo nada. Ella fue víctima de ese imbécil. ¿Y si de verdad Ignacio la quería? Digo, el tipo nos dijo que se iba a divorciar y la señora Soledad lo confirmó. Si de verdad la quería, no le hubiera engañado como lo hizo. Sí, Flavio tiene razón, ¿eh? Si no, mira nomás cómo aparece en esta foto con su mujer. Mira nomás. Si supuestamente se están divorciando, ¿por qué aparecen así? De beso y todo, ¿eh? Maldito sea Ignacio del Junco y la infeliz de su mujer. Ojalá se pudran en el infierno. Si la presencia de Ignacio en nuestra vida va a ser más fácil dominar a las hijas y a su mujer. Eso quiere decir que la fortuna del Junco está en tus manos. Bueno. Todo depende de la sorpresa que le voy a dar mañana a mi mujer. No tengas duda de eso, Emilio. Cuenta conmigo, Leonardo. Tu mujer pensará que tiene al mejor hombre del mundo. ¡Ja, ja, ja! Yo soy la reina de la noche. No me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. Moviendo tu cabera vas a inotizarme. Moviendo tu cintura vas a enamorarme. Muevete conmigo, no podré escaparme. Alegra que haya venido, señora Soledad. A ver cómo nos explica esto. Esto fue un invento de Cayetana. Ella se enteró del romance que tenía don Ignacio con Alma. Me ordenó preparar esta fiesta para tratar de frenar el divorcio. Sí, se nota que le gustó mucho besar a la mujer, ¿no? Mira, don Ignacio se iba a divorciar para casarse con Alma. Él me lo dijo. Yo puedo probar que tenía buenas intenciones con ella. Yo no creo en ese perro traidor. Oye, muchacho, yo vine a decirte la verdad. Cayetana tiene los documentos de una casa que don Ignacio compró al banco. Estaba a nombre de José Antonio Gallardo. Él era nuestro padre, pero murió hace diez años. ¿Estás escuchando? Sí. No, eh... Les estaba diciendo que el... Don Ignacio hizo un documento donde le cede la propiedad de esa casa a los herederos de José Antonio. O sea... O sea, ustedes. Sí. José se presentó a un tribunal para echarnos a la calle por orden de Cayetana. ¿Cómo ve? Pues es que ella se está vengando por lo de Alma. Pero si yo les consigo el documento, ustedes van a poder reclamar la casa porque es suya. No, no. Yo nunca aceptaré limosnas de ese señor. Y en cuanto a Cayetana, nos enfrentaremos a ella por lo que le hizo Alma. Mira, muchacho. Cayetana es una mujer muy poderosa. Pero si ustedes creen que estar cerca de ella los puede llevar a descubrir la verdad sobre la muerte de Alma. Pues yo los voy a ayudar. Policía de Houston, soy el capitán Fernández. ¿Avísele a la señora del junco que vengo a hablar con ella? ¿Qué se le ofrece, capitán? Siento mucho lo de su esposo, pero necesito hacerle unas preguntas sobre la señorita Alma Gallardo. Puedes retirarte, Nieves. Gracias. La eché de mi casa porque pretendía armar un escándalo en el velorio de mi marido. Si se atrevió a denunciarme por eso... Alma Gallardo no puso ninguna denuncia en su contra porque está muerta. Nunca pensé que nos iríamos de este lugar. Te esperamos afuera.